Desde el exilio en Costa Rica, continuamos demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, quienes ya cumplieron más de 109 días en prisión, sin haber cometido jamás un delito. Ellos solamente han ejercido su profesión como periodistas, con independencia y una actitud crítica, cuestionando los atropellos y la represión de la dictadura y dándole voz a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y precisamente por ello, Daniel Ortega les ha impuesto la cárcel y un juicio con delitos fabricados como un acto de venganza política para amenazar a toda la prensa independiente del país. Sin embargo, ha fracasado porque nunca han logrado doblegar la integridad moral de Miguel y Lucía y tampoco han podido callar a la prensa independiente. El pasado 20 de marzo, la dictadura se comprometió a liberar a todos los presos políticos y incluyendo a Miguel Mora y a Lucía Pineda en un plazo de 90 días. Han transcurrido ya más de tres semanas y centenares de presos siguen en las cárceles y en casa por cárcel otros centenar. El Comité de la Cruz Roja Internacional ha logrado conciliar una lista de 232 presos que están en la lista del Gobierno y la Alianza Cívica, mientras que hay una lista de 53 reos de conciencia que el Gobierno dice que cometieron delitos comunes, pero la CIDH de la OEA los considera presos políticos. Y hay otras 200 personas que fueron capturadas y ahora se desconoce su paradero. Hay que investigar si están presos, exiliados o desaparecidos. En cualquier caso, hay 284 presos en las cárceles, 200 bajo arresto domiciliar para un total de 484 presos cuyos juicios deberían ser anulados, pero están siendo utilizados como rehenes políticos para presionar y chantajear a sus familias y a la Alianza Cívica en la mesa de negociaciones que se encuentra suspendida.